Fly me to the moon, let me play among the stars Let rain, oh, let rain, oh, you Hola gente y bienvenidos a Music Reacción Hoy vamos a ver y escuchar y analizar el nuevo videoclip de Mónica Naranjo titulado Lágrimas de un ángel Ya hace unos días que los suscriptores vienen pidiendo que reaccione a esta canción y que veamos juntos este videoclip pero como siempre digo dejamos pasar unos días cada vez que tenemos un material nuevo para que los fans y la gente pase a verlo primero por el canal de los artistas que suben esta música así vamos a utilizar que sea con un poquito de respeto y no aprovecharse y ser tan oportunista en reaccionarlo en el momento, eso no está bien pero antes de comenzar déjenme decirles que este video sí lo vamos a tener que cortar porque es un videoclip de una canción nueva, es muy difícil reaccionarlo sin cortar por temas de copyright, así que vamos a cortar algunos instantes ustedes saben que a mí no me gusta cortar los videos pero en esta ocasión es muy difícil reaccionar a esta canción sin cortarlo, no, por supuesto, nunca lo podría subir así que vamos a escuchar, por favor, yo ya estoy ansioso por escuchar esta nueva canción de Mónica Naranjo titulada Lágrimas de un ángel vamos a escuchar Lágrimas de un ángel Espera, 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 un gachito, vamos a parar. Acá Mónica comienza bastante alto, a ver, espera. Creo que es un do, do, cuatro, do, cinco, no tengo acá un piano para medir. Pero ya de por sí arranca bastante, una nota bastante alta, metiéndole ahí un poquito de tuan, una voz media dulzona, muy bien fraseada, muy bien fraseada. Y algo de lo que estamos muy acostumbrados en la voz de Mónica, en sus interpretaciones, es que le pone mucha boca y fray. Y la verdad que eso me gusta mucho de ella, me gusta mucho cómo lo hace. Y como dije antes, la cantidad de matices ya de entrada tiene de todo, le pone muchos matices. Lágrimas de un ángel, rotas en el aire, yo veré. Lágrimas de un ángel, vuélvame en el aire, lágrimas. En cuanto al video, está muy bien hecho. El vestuario, el maquillaje, la ambientación, el cambio de tomas, le da un ritmo que aún la música todavía no tiene, pero le da ese ritmo visual. La verdad que nada aburrido, me gusta mucho hasta ahora. La verdad que nada aburrido, me gusta mucho hasta ahora. La música muy bien marcada en la percusión, algunos sonidos ahí electrónicos. Y con un pad por detrás, con un colchoncito musical, que la viste muy pero muy bien. Si bien la música hasta ahora no trae mucha complejidad, sí la trae la voz de Mónica, que está utilizando muchos, pero muchos recursos vocales. Muy interesantes, con unas suditas ahí. ¡Ah, por Dios! Lágrimas de un ángel, vuélvame en el aire, lágrimas. Bailé al cielo del abismo, salvé condenado a renacer, Sangre enterrada tan lejos de él, corte el vero de mi anoche de él. Espera, ahora entiendo por qué su voz al principio era tan angelical. Mónica siempre debe meterle más potencia, pero era por esto, porque se venía de esta parte. Aquí hay un cambio en su voz, tenemos una voz un poquito más oscura, más estilo rock, con otro tipo de marcación y con otro tipo de potencia, por supuesto. Estas dos caras, estas dos partes de lo que es en blanco y en negro, el ángel y el demonio, algo así como el lado de los cisnes, algo así muy parecido, un poquito lo que es Mónica. Y también el vestuario y el cambio de tomas, acompañando esta interpretación. Por eso este video está muy, pero muy bien hecho. Mónica siempre está muy, pero muy bien hecho. Mónica siempre está muy, pero muy bien hecho. La complejidad de esta canción está en la voz de Mónica. No tanto en la música. La voz de Mónica utiliza tantos recursos diferentes en esta canción y está muy bien representada las dos caras. Y creo que es un poquito, ¿no es cierto?, de lo que es ella al interpretar. Es un ángel cantando y en ocasiones también un demonio. Puede ser muy dulce en algunos momentos y una tigresa en otros. En cuanto al videoclip, me gustó mucho como el director captó la esencia de esta canción. Estaba muy bien representada en este videoclip. Si bien no es una de las canciones que más me gusta de Mónica, ustedes saben que a mí me gusta un poquito más la música melódica, pero esto es cuestión de gustos musicales. No tiene nada que ver con su interpretación, que la verdad es que fue muy buena. Creo que Mónica es una cantante que nunca te puede llegar a aburrir por la cantidad de matices musicales que tiene. Ella te puede interpretar cualquier, pero cualquier cosa y lo hace muy, pero muy bien. Podés escucharla interpretar este tipo de canción que es un poquito más sain, más oscura. Y también podés escucharla interpretar una balada con todo el sufrimiento. Por eso digo que la diversidad musical de Mónica es lo que la hace una cantante muy interesante y para todos los gustos, abarca mucho, abarca mucho, la verdad que sí. Pero lo que más me gustó en esta ocasión es la voz de Mónica, sin duda. Aunque el video está muy bien contado, me gustó mucho la fotografía, cómo estaban hechas las tomas, la vestimenta, el maquillaje, la verdad que muy, pero muy linda. Gente, nos vemos en la próxima, casi, en Musicerachéu. ¡Gracias!